Buenas noches, aproximadamente a la 1 y 40 de la tarde se presentó un colapso de la estructura del puente Bocaduchire. El mismo colapso se debió a que desde horas de la mañana se generaba una protesta en la zona que paralizó todo el tráfico de carga que se hiperconcentró en la estructura del puente. Estamos hablando de un puente que está diseñado para unas 80 toneladas en condiciones normales y en condiciones itinerantes y que fue sobrecargado con cerca de 200 toneladas de carga concentradas durante un largo periodo de tiempo. Producto de ello, el puente colapsó desde el punto de vista estructural sin que se presenten condiciones de daño en los estribos que son las zonas de apoyo del puente. Inmediatamente hemos recibido y recibimos intuiciones del presidente Nicolás Maduro de atender de forma inmediata la contingencia que aquí se planteó. Por ello, el ministro Ayman Altrudy ordenó la movilización inmediata de todos los equipos de restitución de puentes de guerra y de grúas de alto calado. En este momento tenemos concentrados los mejores equipos técnicos del sitio con miras a trabajar en dos líneas de trabajo. La primera línea de trabajo es la instalación de una vía provisional a pocos metros al sur que va a permitir desahogar un poco el tráfico que aquí está planteado. El segundo frente de trabajo está concentrado en sacar los vehículos que actualmente se encuentran en el puente para lograr luego desmontar el puente actual y colocar un puente de guerra que ya se encuentra en pleno proceso de movilización. Ello, por supuesto, siempre garantizando las condiciones de seguridad para los pobladores de la zona y para quienes transitan diariamente por estas vías. Es por ello que la Guardia Nacional Bolivariana ha estado desplegada bajo el mando del segundo comandante de la Redi de la región oriental y quien además debe ofrecer algunas declaraciones con respecto a la situación de orden público que está planteado al momento. Viceministro, nos gustaría conocer también aproximadamente cuánto se llevaría a sacar estos carros que quedaron allí y si pueden dar una orientación de las vías alternas para las personas que se dirigen de Caracas a Oriente o viceversa. Seguro. En este momento es un poco apresurado dar tiempos de ejecución de obra. El ministro Ayman Trudy está en contacto permanente con el presidente de la República y están evaluando distintas situaciones. Nosotros estamos ahorita en este momento evaluando con los equipos técnicos un par de posibilidades técnicas que conllevan al tiempo de ejecución. Lo único que debemos manifestar es que ya inició la movilización. En este momento están en traslado los puentes de guerra, están en traslado las grúas de Alto Calado y la respuesta se está dando desde el primer momento. Como podrás observar, a pocas horas sucedió el evento y estamos con alguna maquinaria en sitio trabajando en las condiciones para desahogar los vehículos que están en el sitio. Actualmente se está trabajando una vía de desahogo a través de la Troncal 11, que es la que une Clarines con Valle de Guanape y Alta Glacia, en ambos sentidos. Sin embargo, es menester hacer un llamado a todos los pobladores y a quienes transitan por esta vía para buscar la menor movilización posible durante los días que duran los trabajos. ¿Esa vialidad alterna, aproximadamente, qué tiempo estaría lista la vialidad alterna? La vialidad alterna estamos en proceso de estudio. Estamos con trabajo con los compañeros de Hidrocapital. Estamos haciendo la instalación de unas tuberías para permitir el correcto tráfico, el correcto paso del agua. Estamos hablando de una vialidad que puede tomar unas 24, de 24 a 48 horas la instalación de una vialidad en condiciones normales para el desahogo de esta vía principal.